Continuando con el turismo local, el Salto de Quetzalapa ya está listo para todas aquellas personas que deseen hacer contacto con este parque ecoturístico. Pero ¿qué les parece? Más detalles nos los comenta el presidente de la cooperativa del Salto de Quetzalapa. Bueno, es una situación muy simple, es como se va a trabajar en todo el estado de Puebla y prácticamente en la república. El señor gobernador el día lunes nos dio los lineamientos para trabajar esta Semana Santa y de entrada los lunes vamos a estar cerrados. Vamos a trabajar un aforo del 30% y las medidas que hemos seguido manejando en este parque las vamos a seguir respetando. Y obviamente vamos a marcar un poquito más la tendencia de la limpieza entre persona y persona que sale. Pues ya tenemos el personal y ya está capacitado para estar limpiando. También el tipo de antibacterial que se está ocupando, especial para anti-COVID. A la entrada tenemos nuestro tapete sanitizador y lavamanos para que puedan entrar como vayan ingresando, que se vayan lavando sus manos. Al igual alrededor del río tenemos unos lavamanos para que se estén sanitizando, se estén lavando sus manos. A la bajada y subida de la cascada también hay un lavamanos. Y obviamente pues también el antibacterial que tenemos en ciertos puntos del parque. No tenemos tirolesa infantil, ni obviamente ni el muro infantil, pero tenemos lo que es la tirolesa para adultos y tenemos el puente colgante. Y obviamente pues las palapas, el que estén aquí todo el día con la familia, el que puedan subir y bajar a la cascada. No, es uno de los puntos que nos dejó en claro el señor gobernador y también por parte de Protección Civil también ya nos llegó la circular. No se puede mojar la gente. Lamentablemente, digo, vamos a tratar de llevar la medida lo más que se pueda, ¿no? La gente a veces se moja los pies, cuando ve a uno ya se están mojando, ¿no? Entonces, digo, es un poquito difícil, pero dentro de lo que cabe vamos a tratar de seguir manteniendo la sana distancia, el aforo al 30% y obviamente pues tratar de dar el mejor servicio que se pueda. A pesar de que el parque estuvo cerrado, digo, esta es información también para los socios, hemos seguido trabajando, se ha seguido trabajando en la situación de lo de las turbinas. Entonces, ese proyecto que teníamos y que por situación de la pandemia lo tuvimos un poco, pues, parado para volver a generar luz mientras para el parque, ya está casi por concluirse. Y obviamente también tenemos lo que es el camino que se hizo encementado, un camino para poder andar en silla de ruedas, para llevar a alguien de capacidades diferentes. Ya está terminado. Entonces, estamos tratando de que el parque les ofrezca más, ¿no? Que puedan venir y que no dejen aquí al familiar, ¿no? Que lo lleven a dar una vuelta por dentro del parque, que estén a gusto, que esté con la familia, que haya una inclusión. Por el momento no tenemos servicio de restaurante, tenemos lo que le llamamos los snacks, ¿no? Este, hamburguesas, hot dogs, brochetas, club sandwich, ese tipo de comida más rápida. ¿Por qué? Para darles tranquilidad y obviamente seguridad a todos nuestros visitantes, el restaurante lo tenemos cerrado. De ahí que puedan venir, obviamente tenis, este, botas de, que le llaman de montaña, para que puedan andar, este, bajar a la, a la cascada. Digo, la verdad está muy cómodo los escalones, es muy seguro. La entrada es 50 pesos adultos, 25 y NAPAM. Niños que miden hasta 1 o 10 entran gratis. Y obviamente tenemos un paquete que pagando la tirolesa y pagando el puente, la entrada es gratis. Por 120 pesos, obviamente se están ahorrando los 50 pesos del entrado. Bueno, pues vamos a estar de martes a domingo, de 9 a 6 de la tarde. Pues más que nada que atiendan las medidas, la sana distancia. Y obviamente la gente de aquí del parque, del staff, pues también dan recomendaciones, pues seguirlas. Obviamente nosotros ya tenemos, ya tenemos las medidas para, para la situación de la entrada. Y bueno, pues agradecemos que, que como está la situación, sigamos teniendo turismo, ¿no? Digo, la verdad es que tanto Chignaupan como Zacatlán, pues vive del turismo. Son pueblos mágicos, pero de fin de semana. La verdad, el que nos hayan permitido tener abierto, pues es bueno para la reactivación, ¿no? Porque digo, pues de aquí viven tanto las familias, como de adentro, como las de afuera, ¿no? Viven de, de los turistas. Y nuestro teléfono es el 797-118-9907. Así como tenemos las redes sociales, que es Facebook, Salto de Quetzalapa. O www.saltodequetzalapan.com.mx. Ahí pueden, este, llamarnos y, este, enterarse de todo lo que sucede aquí. Los días que tenemos abiertos, las promociones que tenemos. Y con mucho gusto, pues, los esperamos, responsablemente los esperamos. Pues que pueden venir con confianza. Es una zona, primero, está el aire libre. Segunda, está desinfectado. Todo el equipo, los pasos y demás del puente, de la tirolesa, se están desinfectando a cada rato. Se está limpiando. Se están teniendo la limpieza que, de sanidad que se necesita para poder venir. Y, obviamente, pues, se pueden pasar un rato agradable. No olviden su, su cubrebocas. Aquí tenemos gel o se pueden estar lavando las manos. Pues no queda más que decirles, vivan la experiencia Quetzalapa. Aquí los esperamos con los brazos abiertos. Que se adentren a nuestro parque ecoturístico y vivan la experiencia. Si no vienen, no pueden platicarlo, ¿verdad? Ahora, necesitan venir para conocerlo. Es indescriptible la sensación de estar en el bosque con la naturaleza. Es un gusto. Que Dios los bendiga.